Para fumar Con un malboro rojo, ojos rojos y apego Juanito es mi chacano porque el hombre allá nació y se le ve El ruleta ya por el E Y el Mercedes sale el tufo a Mary J Con dos o tres Snack va pa' atrás, trae chicos, problema es La pelirroja pegajosa pa'l estrés Bien serenito en el sitio sin tomar de avión Quemando cinta y tinta sin tanta preocupación Es el bueno del vecindario Del abecedario el uno cero Dios Con un whisky tú a la roca Pide a su familia la proteja Dios Una sonrisa en la boca Es porque la vida ya se la fumó Bueno reclusa pa' Seguimos por el mismo sitio Companito Bien Bien Sé que le de Maes de madre y morales tiene de ley Porque su padre es herencia, le dio a él Para un actis, un apple please, un blon de cannabis Sativa, se activa, para agita, agita el whisky Pa' darle un trago y ver las cosas Que hay que hacer estrés never porque anda gris Aunque hay manera y respaldo Llevar la calmada le gusta vivir Pegado al mar hay un sallo Una verde visión que brinca por Juan Luis Para los que no creer